El piso de mis sueños tendría que estar cerca del centro. Tener dos dormitorios... Bueno, mejor tres. Y contar con cochera. Y también con trastero, claro. Ahora consigue tu piso ya acabado en el residencial Cedim 21 con espectaculares descuentos de hasta el 40%. Además te garantizamos la hipoteca. Grupo Mochón. Nos gustan las casas bien hechas.